Hola. Ok, muy bien. Classy, por favor. Esta es mi casa. Es del calor amarillo. Mi casa es amarilla. Es una casa pequeña. No es una casa muy grande. Es pequeña. También hay un árbol muy grande en frente de la casa. Muy bien. También hay árboles pequeños en frente de mi casa. Uno y dos. Dos árboles pequeños en frente de mi casa. Este es el patio y muchos árboles pequeños. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco luces también en el patio. Este es el garaje y con los carros. Y bueno, esta es la cocina. Hay un refrigerador y un lavaplatos, un microondas, una estufa. Hay tres ventanas en la cocina. Uno, dos, tres. Hay tres ventanas en la cocina. También hay un cuadro, un cuadro grande en la pared. Esta es la pared. Y hay un cuadro que está en la pared. También hay una mesa con dos sillas solamente. Uno, dos sillas y una mesa. Yo como la comida con mi esposa, señora Wey, en la cocina. También los gatos comen la comida en la cocina. Mira clase. Hay uno, dos, tres, cuatro platos de comida en el suelo. También el agua está en el suelo para los gatos. Y muy bien. Este es el refrigerador. El refrigerador. El refrigerador no es nuevo. Es muy antiguo. Es muy viejo. Hay un calendario y hay una foto de un gato. También encima del refrigerador hay cereal y Pringles también. Muy bien. Muy bien. Esta es la microondas. Está encima de la estufa. Sí. Es del color negro. Y qué más? Oh, clase. Mira. La comida para los gatos están encima de la microondas. La comida para los gatos. Esta es la sala. Y en el centro de la sala está una alfombra muy grande. Y clase. Mira. Hay un gato que se llama Oscar. Oscar está en la alfombra de la casa. Oscar. A Oscar le gusta la alfombra. Hay un gato. Hay un sofá grande. Y otro cuadro en la pared de la sala. Hay un cuadro. Y también hay una lámpara detrás del sofá. Una lámpara muy alta. Este es otro gato que está descansando en el sofá. A este gato le gusta mucho el sol. El sol. Y le gusta mirar afuera de la casa por la ventana. Esta es la puerta para entrar a la casa. Y hay otra lámpara que está a la derecha del sofá. clase. Mira. Esta es la señora Way. Y juega Animal Crossings en el sofá. En la sala. Mi sala tiene una ventana muy grande. Sí. Uno, dos, tres ventanas. Sí. Hay tres ventanas. O una ventana muy grande en la sala. ¿Qué más? Clase. Encima de este estante hay un televisor grande para mirar televisión o para mirar YouTube o Netflix. ¿Sí? Muy bien. O clase. Mira. Hay otra puerta en la sala. Esta puerta es un closet. Un armario. Y hay otro. Y hay otra ventana. Y también hay un árbol de gatos. Para los gatos. Para dormir y descansar. A los gatos le gustan este árbol de gatos. Este es Oscar. Clase. Mira. En este, en esta pared en la sala hay uno, dos, tres, cuatro estantes. En este estante hay dos fotos de mi esposa y yo. En las fotos. En este estante son las cenizas de mi gato. Las cenizas de mi gato. Está en este, esta caja pequeña. Y también hay un plato que dice Scotland y una figura cerámica de un gato. Bueno. Bueno. Ah, en mi sala también hay una mesa y dos velas y dulces. Ah, y dos fotos también de mi esposa y yo en las fotos. Y hay un espejo. Y hay un espejo. En la pared. Encima de la mesa hay un espejo. Muy bien. Ah, clase. En este cuarto de la casa no es un dormitorio. Ah, para, para nosotros, para mí, este dormitorio. Ah, este cuarto es para los gatos. Sí. Hay uno, dos, tres, cuatro cajas, ah, de litter para los gatos. Porque es muy importante que, ah, los gatos usen, ah, las cajas. Este es el baño. Ah, el baño es muy pequeño. No es un baño muy grande. Y hay tres, ah, luces o tres lámparas encima del espejo. Y también, ah, las paredes son del color gris. Y esta es la ducha. Este es el, es un dormitorio. Ah, hay una cama muy grande. Y hay dos lámparas y mesitas de noche. Una mesita aquí y una, ah, una lámpara a la izquierda de la cama. Y a la derecha de la cama hay otra lámpara y mesita de noche. Ah, las paredes son de calor gris también, como el baño. Y clase, mira, hay un gato negro que está durmiendo en la cama. Ah, también hay dos cómodas, sí. Un espejo está encima de esta cómoda y un televisor está encima de esta cómoda. Esta es la escalera y muy bien. En el segundo piso o en el primer piso. The first floor, ah, or second floor. Ah, hay un estante con muchos libros y películas o DVDs y varias, varias otras cosas. Y también hay dos, ah, armarios o dos closets. ¿Y qué más? Ah, el televisor. Ah, una guitarra aquí. Ah, otra caja de litter. Y también hay una cama para, para los amigos que quieran visitar por la noche mi casa. Ellos pueden dormir en esta cama extra. ¿Sí? Y también hay un escritorio con una computadora y una silla. ¿Sí? El gato negro está en la silla. Muy bien. Ah, esta parte de la casa es el sótano. Y el sótano es un, es un desastre. ¿Sí? Ah, esta parte del sótano está muy sucia. Yo necesito organizar esta parte del sótano algún día. Ah, muy bien. También yo hago, yo hago ejercicios en el sótano. ¿Sí? Aquí. Y ah, bueno, yo tengo otro televisor aquí para hacer ejercicios y hay una bicicleta también. A veces yo monto mi bicicleta cuando yo miro la televisión. y este es uno de los, ah, los programas de ejercicios que se llama Transform 20. Es muy difícil. Muy difícil. Bueno, ah, mucho desastre. Ah, y también, ah, hay una tortuga. La tortuga. Hay una tortuga. Ah, el nombre de la tortuga es Señor Tortuga. Y, ah, muy bien. Bueno, ah, gracias por, ah, escuchar y, ah, y participar en, en el tour de mi casa. Adiós. 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 Gracias por ver el video